¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Alejandro y espero que estén super chingón donde quiera que estén viendo este video. Bueno carnales les traigo un gameplay de Halo 4 de fondo y bueno hoy traigo no sé no sé carnales varios temas varios temas pero quiero empezar con una sugerencia que me dejaron bueno más bien una sugerencia que me dijeron algunos amigos algunos compillas con los que estaba hace rato platicando que por qué no hacía un top 5 mejores jugadas de Halo 4 y bueno carnales yo quiero pedirles su punto de vista acerca de esto. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena idea? ¿Les parece que estaría chido ver algunas jugadas? No sé un top 5 como pueden ver de las mejores jugadas pero para hacer esto obviamente se necesita mucho trabajo, se necesita mucho tiempo, se necesita estar capturando las jugadas, se necesita estar bajando y obviamente eso va a costar un poquito de tiempo. Así es que te quiero preguntar si te gustaría ver un top 5 aquí en mi canal de Halo 4 de las mejores jugadas de Halo 4 de perdida una vez cada 15 días vamos a ver si hacemos esto. Voy a hacer un top 5 con un top 5 de prueba carnales con algunas jugadas de algunos camaraditas que algunos suscriptores o algunas camaradas que quieran colaborar con este top 5 que tengan unas jugadas super chingonas voy a hacer un top 5 de prueba no sé cuándo lo voy a hacer para que no me estés diciendo que ya tienes una jugada simplemente este es un top 5 de prueba que voy a hacer. Este tal vez lo hagan en una semana o tal vez lo hagan un top 5 de semana no sé cuándo yo creo que en una semana lo voy a hacer no yo creo que para el siguiente fin de semana lo haré este mientras esta es una idea esto es una idea que me dijeron algunos camaradas se me hace una muy buena idea pero ya viendo todo el trabajo que tengo que hacer capturar las jugadas este editarlo comentarlo o sea va a costar un pedo no va a costar un poco de trabajo pero bueno si te gusta la idea igual y se puede hacer o sea nada más lo único que tienes que hacer es Alejandro sabes que aquí en los comentarios Alejandro me gusta esa idea del top 5 sigue la adelante te dejo un like o lo que sea por esas mejores jugadas de Halo 4 estoy de acuerdo con eso y yo con gusto lo haré carnales así es que necesito ver si ustedes van a poner algo de su parte porque obviamente este top 5 es para ustedes o sea necesito sus jugadas de ustedes para que yo continúe con esta nueva serie no sé si va a ser serio con esta nueva con este top 5 que pienso hacer pero primero como les dije primero voy a hacer uno de prueba si les gusta pues nada más seguimos le continuamos ya con algunas jugadas de suscriptores y todo eso no otra cosa que quiero hablar carnales es acerca del sorteo algunas dudas de muchos de ustedes que me han estado mandando mensajes muchos me preguntan si pueden participar gente de otros países que no sea México claro que si carnales todos de todas partes del mundo donde llegue correo porque si vives en una fucking isla donde no hay nadie pues ahí no te va a llegar el juego pero si tú vives en cualquier parte pero si tú vives en cualquier parte donde te llegue un correo pues puedes participar así sea no sé Sudamérica no sé Brasil Argentina donde sea carnal donde sea Europa Español no importa te va a dar un poquito más pero claro que te va a llegar carnal este de donde sea yo pago el envío no no hay pedo yo pongo el juego o sea tú nomás vas a esperar a que te llegue el premio no este no importa de donde seas a ver otra duda que también veo que muchos me preguntan es con los números repetidos no pongan números repetidos carnales si ya vieron ese que está ese número en los comentarios pues tú pon otro no importa que pase del 150 no importa si puedes poner el 155 ponlo el 156 ponlo el 200 ponlo o sea si siguen si siguen viendo comentarios entre más gente pues obviamente cuando yo haga el sorteo voy a poner por ejemplo si hay 200 números o 200 comentarios yo voy a poner yo voy a escoger del 1 al 200 un ganador o sea que no pongan números repetidos para que no haya problemas si gana uno que ya está repetido obviamente el premio se lo voy a dar al primero que lo puso así es que por eso es que no pongas número repetido carnal para que puedas ganar no sé esto es de suerte carnales así es que espero que les haya quedado claro este como son como es la onda del sorteo el sorteo lo voy a hacer en una semana aproximadamente para el otro miércoles o el martes y bueno canales yo me despido espero que les haya gustado este vídeo no olviden comentar dejar un like compartir este vídeo en sus redes sociales yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente vídeo carnal y quiero mandarle un saludo a mi puñado el Octavius un saludo carnal y por ahí saludame a tu hermana bye